La candidata a diputada federal por el primer distrito de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Leslie Hendricks aseguró una vez más que de llegar a la Diputación Federal destinará el 100% de su presupuesto de gestión social para becas a jóvenes estudiantes de escasos recursos. Después dijo que gestionará recursos necesarios para dignificar los espacios deportivos y culturales para alejar a los jóvenes de las adicciones y la delincuencia. Pero si va a destinar el 100% de su presupuesto a becas, ¿de dónde va a sacar más recursos para programas sociales? La candidata de la coalición Todos por México dijo que trabajará incansablemente para que los quintanarroenses se sientan orgullosos de haber votado por ella el primero de julio. ¿Será que se sientan orgullosos? Los que votaron por ella para legisladora estatal están decepcionados porque les incumplió. Es más, utilizó el puesto para saltar y poder buscar un hueso más grande a uno nacional.